Hace apenas cinco meses y dos días te estaba trayendo el especial de mil suscriptores hoy cinco meses dos días después te traemos el especial de tres mil suscriptores así es ya somos tres mil así es que muchas gracias a todos y sean bienvenidos al especial de tres mil suscriptores del canal frede androide hey qué onda frede androides cómo están espero se le estén pasando muy muy bien y espero estén muy contentos así como lo estoy yo saben por qué porque ya somos más de tres mil suscriptores a huevo a huevo ya llegamos a otra meta más una meta pues digamos cortita pero que para mí pues significa mucho porque pues ya somos tres mil frede androides aquí en el canal listos para echar chingadasos y disfrutar de todos los juegos y de todas las aplicaciones del sistema operativo android hace apenas cinco meses y dos días si no me equivoco les estaba trayendo el especial de los primeros mil suscriptores y oh sorpresa ya somos en tres mil suscriptores esta meta se alcanzó por fin el día de ayer viernes 23 de junio del año 2017 exactamente de cinco meses y dos días después de nuestra primer de de nuestro primer especial de mil suscriptores y pues sinceramente yo estoy muy contento de haber logrado esta pequeña gran meta y pues vamos por más vamos por más banda los invito a que sigan aquí en mi canal porque se vienen grandes cosas grandes cambios que espero sean de su completo agrado sale banda este pues aquí estamos trayéndoles el especial mil perdón tres mil suscriptores más la descarga completamente gratis del gta san andrés para tu dispositivo android tal vez tú vas a decir que pues o no es la gran cosa este juego para un especial créeme que si lo es porque este es un juego súper clásico ese juego si no me equivoco salió ya pues hace varios años yo si no me equivoco lo jugué creo que en el playstation 2 y pues la verdad es un juego que por el cual me decidí traerlo para este especial de tres mil suscriptores porque sé que es un juego clásico que vale la pena y más que nada porque pretendo traerlo más adelante con mods eso espero y pues si no pues te estaré dejaré dejando por lo pronto nada más en la la aplicación la el juego en su versión normal sin ningún mod así es que pues espero sea de tu agrado sale algo que les quería decir es que pues bueno ustedes como suscriptores quiero que me ayuden quiero que me me digan que vídeos meter que juegos traer que aplicaciones me recomiendan subir aquí al canal para que los demás suscriptores se las descarguen este canal es de ustedes y para ustedes así es que pues los invito a que me apoyen a que me digan qué juegos quieren ver qué juegos quieren que les traiga ya sea de paga o ya sean gratuitos con o sin hack y pues yo haré todo lo posible por complacerlo sale aquí estamos viendo un poquito de lag no sé qué sea me sorprende porque pues mi teléfono es para que lo soporte pero de momento si lo está corriendo bien pero no sé por qué de repente de esos esos fallos en los píxeles o no sé qué sea no sé por qué lo esté haciendo y pues bueno ya regresamos aquí a donde dejamos nuestra bicicleta vamos a dejarle un poquito el volumen y pues como les decía ustedes denme las ideas de qué juegos qué aplicaciones quieren ver aquí en mi canal y pues yo se las estaré trayendo les repito el canal no solamente se trata de juegos de simulación de camiones ni y cosas de simulación no trata de eso trata de todos los juegos posibles para android así es que tú como suscriptor me puedes ayudar diciéndome qué juegos quieres ver qué juegos quieres que te traiga qué gameplay quieres que yo haga y pues aquí tu amigo freddy te estará complaciendo completamente en los antojos de tus juegos sale y pues bueno a continuación te voy a dejar con el tutorial de instalación de este juego para que te lo descargues y empieces a disfrutar sale yo soy freddy android te doy las gracias totales por ser parte de estos más de tres mil suscriptores ya y te invito a que sigas al pendiente de este gran canal de este del gran canal que quiero que este dicho canal sea ya ya me trabé ya no sé qué tanto dije pero te invito a que formes parte de esta familia si es que aún no lo eres esta familia de suscriptores a la cual ya quiero ya amo desde el primer suscriptor y pues bueno de mi parte es todo quédate a ver el tutorial de instalación de este juego y muchas gracias a todos nos vemos en el próximo especial salen bye bye y pues bueno ya estamos aquí dentro del tutorial de instalación de este juego especial de los 3000 suscriptores del canal freddy android y estamos dentro de nuestro gestor de archivos que es el es fire explorer ya sabes que lo puedes encontrar completamente gratis en la play store y pues bueno vamos a comenzar estos dos archivos te los voy a dejar aquí abajo en la descripción en dos links respectivamente uno es el apk y el otro son los datos obv los datos obv van a estar comprimidos y el apk no el apk nada más viene en forma de descarga automática de descarga inmediata y listo ya puedes comenzar con el proceso de instalación sale lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente vamos a instalar el apk vamos a dar en instalar esta es la versión 1.08 la más actual y le vamos a dar aquí en instalar y bueno una vez que se haya instalado la aplicación no la vamos a abrir solamente le vamos a dar en finalizado y así le dejamos ahora después de que tú te descomprima los datos obv te va a quedar esta carpeta que se llama con punto rockstar games punto gt sale esa es la carpeta de los datos obv sale vamos a mantener presionado aquí y le vamos a dar en copiar o ya sea en cortar según sea tu caso y la vamos a pegar en la ruta android obv y aquí la vamos a pegar salen aquí vamos a esperar a que termine de pegarse y ahorita regresamos salen y pues bueno aquí ya se acaban de copiar los datos obv y el siguiente paso sería irnos hacia donde tenemos nuestros juegos y solamente darle en iniciar salen y listo aquí ya está iniciando el juego vamos a darle aquí en offline para poder entrar y por supuesto la vamos a dar en iniciar partida salen y pues aquí ya estás viendo que el juego ya se inició y pues esto sería todo en cuanto a la instalación del juego sale muchas gracias a todos a estos ya más de 3000 suscriptores muchas gracias por su apoyo los invito a que sigan apoyándome en mi canal y apoyando todos los proyectos que se vienen próximamente salen yo soy fredendroy y nos vemos en la próxima bye 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 bye